¿Sabías que Honduras tuvo a su propio Hitler? Tanto así, que hasta se llamaba Adolfo Defensor de teorías nacionalistas y con delicios expansionistas El comandante de la guerra sucia contra el comunismo, el socialismo o cualquier cosa que uniera a subversivo Utilizando mecanismos de terror, tales como el batallón 316 Acusado, según organismos de derechos humanos, de operar como escuadrón de la muerte Para torturar y eliminar objetivos opositores Los 80s dieron inicio a la era democrática hondurena Pero en sus instituciones, las tarántulas de la dictadura militar seguían acechando Sigilosas, listas para atacar Esta es mi historia ¡Suscríbete al canal! Gustavo Adolfo Álvarez Martínez Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, un personaje que ha pasado desapercibido en la historia de Honduras A pesar de ser uno de los actores principales durante la década de los 80 De la cual hemos oído hablar cosas escalofriantes como el reclutamiento militar Los asesinatos políticos, la guerra sucia, las desapariciones Y el plan de contingencia de Estados Unidos promovido para la región centroamericana Cuando pensamos en guerra civil y sobrevivir, lo primero que se nos viene a la mente es El Salvador o Nicaragua Pero Honduras también tuvo, por decirlo así, sus destellos de revolución en magnitudes considerables Que fueron desde el secuestro de aviones hasta la toma de rehenes Los 80 fue una década marcada por la lucha entre dos superpotencias El capitalismo y el comunismo o Estados Unidos y la Unión Soviética Que si bien no se enfrentaron directamente en un conflicto armado a gran escala Si crearon inestabilidad en otros países de América Latina o África Influenciados por sus doctrinas, orden económico, político y social Centroamérica fue un escenario conflictivo en los 80 Revolución sandinista en Nicaragua y guerrilla en El Salvador Pero, ¿qué papel jugó Honduras en este conflicto? Por decirlo así, ¿de qué lado estábamos? Es por esto que la historia de Gustavo Adolfo Álvarez Martínez es, por decirlo así La representación de Honduras en la última etapa de la Guerra Fría Entonces, ¿cómo es que un perito mercantil criado en tela llegó a ser catalogado como el Hitler Centroamericano? La historia se remonta incluso mucho antes de su nacimiento Ya que su padre era un gran admirador de Adolfo Hitler Pero en realidad fue un viaje el que definió el destino de Álvarez Martínez En 1958 obtuvo una beca para estudiar en el país Que fue refugio de muchos militares nazis tras perder la Segunda Guerra Tales como Eichmann y Josef Mengele Fue en Argentina donde Gustavo Adolfo realizó sus estudios del arte de la guerra En la academia militar Algunas décadas después, en 1976 Las páginas más negras de la historia argentina se comenzaron a escribir Con el golpe de estado del general Videla Dando inicio a una dictadura sangrienta y desviadada De su regreso a Honduras, Álvarez Martínez ingresa en el ejército hondureño en 1962 Y comenzó a llamar la atención de sus superiores debido a su personalidad tenaz, dictadora y obsesiva disciplina Si quieren una breve descripción de Álvarez Martínez como persona Les dejo esta que le hizo Longino Becerra Un individuo de personalidad perturbada Con ataques de histeria Ojos hundidos Más de lo normal Semicalvo Cuerpo bamboche Brazos delgados Y unas manos con remates de garfio Soberbio Arrogante Brutal O sea que mucha confianza me inspiraba Pero hasta que es nombrado comandante del cuarto batallón de infantería en la ceiba Es que Álvarez Martínez comienza a poner en marcha su maquinaria represiva Comenzando por el desmantelamiento de sindicatos y la criminalización de sus dirigentes Algo que compañías como la United Fruit Company ven con muy buenos ojos Tras su exitosa campaña boicoteando a los subversivos en la costa atlántica El general Álvarez Martínez es trasladado a San Pedro Sula Y recibido con brazos abiertos por parte de los empresarios y brócratas de la capital industrial Que ven en él un hombre que cuidará muy bien de sus intereses Fama ya tenía y no necesariamente de buena persona En 1980 asciende un escalón más y es nombrado jefe de seguridad pública Algunos sectores de la población comienzan a temer Álvarez Martínez comenzaba a ganarse una fama Y muchos dentro de las fuerzas armadas comenzaron a observar en Gustavo un ser despiadado La maquinaria nacionalista comenzaba a caminar Y los cateos sin orden judicial, los retenes, el abuso y la militarización de la sociedad Comenzaban a causar gran malestar en la población e incluso en las mismas fuerzas armadas Bien, hasta aquí Álvarez Martínez se parecería un militar más Nada fuera de lo común Pero es hasta el inicio de la década de los 80 que este aprendiz de Hitler comenzaría a tomar fuerza Para 1980 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional planea una ofensiva final Tomar el poder de una vez por todas para evitar, según ellos, una invasión de tropas norteamericanas Porque Ronald Reagan había ganado las elecciones en Estados Unidos Y la percepción de la guerrilla era de que él no se lo pensaría mucho para enviar tropas norteamericanas Y apoyar al ejército salvadoreño Tal ofensiva necesitaría fondos Y es por eso que la guerrilla salvadoreña comienza a iniciar operaciones en territorio hondureño Entre las cuales destaca el secuestro del reconocido empresario Paul Ginelli El estallido de una bomba en el Congreso Nacional el 26 de marzo de 1981 El secuestro de un Boeing de la aerolínea hondureña SASA por el comando guerrillero Lorenzo Zelaya O el secuestro de altos empresarios incluyendo al presidente del Banco Central de Honduras en septiembre de 1982 Imaginen entonces el escenario La guerrilla salvadoreña se estaba reforzando y Honduras se convertía en un punto clave para su financiación Cualquier plan de contención para evitar la propagación de la guerrilla O incluso un alzamiento armado dentro de Honduras Estaba, ante los ojos de la seguridad nacional o incluso desde Washington, totalmente justificado Y es en 1981 cuando las operaciones del FMLN se intensifican en Honduras Entonces desde Estados Unidos y con las gestiones de Álvarez Martínez Se traen expertos norteamericanos y argentinos ¿Expertos en qué? Expertos en crear unidades con hombres fríamente entrenados con simples objetivos Torturar y asesinar A esto hay que agregarle los ejercicios militares con tropas estadounidenses en suelo hondureño en la operación Aguastara 1 Cerca de la frontera con Nicaragua en donde se ensayarían posibles invasiones, combates y entrenamientos de las tropas salvadoreñas para combatir a la guerrilla Para 1973 esta iniciativa comenzaba a tomar forma El Centro Regional de Entrenamiento Militar Una clara violación a la soberanía hondureña Permitiendo tropas extranjeras operar en nuestro territorio Pero esto más que traerle problemas a Álvarez Martínez, más bien, le trajo una condecoración Sí, recibió la condecoración legión al mérito en grado de comandante en Washington por el jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército Norteamericano Desde Washington y gracias a la colaboración eficaz de nuestro comandante Dictan que Álvarez Martínez es el hombre ideal para liberar la guerra sucia en Honduras Por lo que harán uso de todos sus artificios para nombrarlo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras Lo más evidente fue cuando el presidente Roberto Suazo Córdoba, que había ganado las elecciones en 1982 Por instrucciones del embajador norteamericano por esos tiempos llamado Dimitri Negroponte Decide nombrar a Álvarez Martínez como jefe de las Fuerzas Armadas A pesar de que la ley no lo permitía porque no tenía los años necesarios para desempeñar el cargo Pero estas son duras, ¿no? ¿Desde cuándo se siguen las leyes? Martínez y Washington necesitarán de una estructura, no solo militar, sino que también política Para ayudar a mantener el control y sobre todo financiar las cruzadas antiizquierdas en la región Por ello se creó la famosa Asociación para el Progreso de Honduras o APRO Que según el libro Cuando las Tarántulas atacan de Longino de Serra, quedó constituida de la siguiente forma Entre algunos de los nombres más destacados La Tarántula de una Cerrarista estaba completa Blindada gracias al poder supremo militar como jefe de las Fuerzas Armadas Alimentada por los grupos de poder y claro adiestrada desde Washington Ahora estaba lista para cazar y hacer su limpieza ideológica La CIA instala sus sistemas de espionaje en la región Y es comentada la existencia de bases militares secretas en Honduras Para abastecer y organizar la contrarrevolución en Nicaragua y El Salvador En este contexto de turbulencia social, Álvarez Martínez organiza el Batallón 316 Un brazo paralelo a las Fuerzas Armadas que recibe órdenes directas de él Y que buscará eliminar, torturar o asesinar a cualquiera que se interponga Entre sus intereses y los de Estados Unidos Con la campaña de brutal represión y terror promovida desde las instituciones del Estado Algunos líderes sociales ven oportuno el momento para iniciar un levantamiento armado en Honduras El médico José María Reyes Mata organiza una columna de más de 96 hombres Y se internan en Olancho Para comenzar las primeras acciones guerrilleras hondureñas Sin embargo, tras el agotamiento, las enfermedades, los combates con el ejército hondureño y el hambre Algunos de ellos desertaron y dieron información del paradero del ejército de Reyes Mata Por los cuales fueron capturados y sometidos a crueles y desviadadas torturas Fue tal la brutalidad que hasta los mismos agentes del Pentágono quedaron sorprendidos Los asesores de Washington ven con preocupación, la mente perturbada y los delirios de grandeza de Álvarez Martínez En esa operación del exterminio de la guerrilla ahora contemplan el monstruo que habían creado Y claro, analizan la forma de sacarlo y deshacerse de él antes de que se convierta en un verdadero problema Porque una cosa es seguir órdenes que te dicten desde un país extranjero Y otra, muy diferente, es creerte el próximo liberador de Centroamérica del comunismo y el socialismo Así que creen que la mejor forma de hacerlo es darle un golpe de estado promovido desde la Fuerza Aérea Hondureña A través del comandante Walter Reyes López El 18 de marzo de 1984 en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula Gustavo Adolfo Álvarez Martínez fue derrocado y exiliado a Costa Rica En sus últimos días Álvarez Martínez se dedicó a... ¡Gracias! 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 Gracias.